El desarrollo tecnológico es necesario revisarlo dentro de los términos, digamos, de lo que planteó Villar, quizás un foro o un debate, digamos, amplio, dado que la cuestión tecnológica está en el centro de los próximos, digamos, debates del proyecto nacional, ya no lo pongo a vos, ya no lo hago a vos, digamos, proyecto de desarrollo. Cuando se planteó, en el momento que hay un estilo tecnológico asumido ya en la Argentina, la verdad es que lo que ha habido son logros, se han roto barreras, digamos, como el tema de la satélite, de la realización, que nos permiten estar, digamos, en una actitud expectante y potencial respecto a otros desarrollos y en especial con la industria. El de Sarvasaki en su momento hablaba, digamos, proyectos, él lo llamaba empresocéntricos o proyectos pueblocéntricos. En ambas situaciones la tecnología es distinta. En un caso, en los empresocéntricos la tecnología va apuntando hacia la cuestión del consumo o resolver situaciones a las empresas. En el otro caso, la cuestión era de resolver la cuestión de la gente y en donde la situación no es, no sea consumista, sino es una situación de ampliación del consumo del mercado interno. De ampliación del mercado interno donde se introducen determinadas cosas que también el consumo. Estamos en una serie de debates donde hay complejidades al respecto. En esta situación quería rescatar un debate que se hizo antes de ayer, tal cual fuimos al anticoloquio de IDEA, que fue un evento muy, muy importante, por más que no... Pues, en IDEA se estaba conformando un plan, un proyecto para toda la oposición, un proyecto, digamos, donde se han tomado distintos aspectos, entre ellos los aspectos tecnológicos, pero que merecen, me parece, una actitud y una acción nuestra de contestación. En este coloquio de IDEA participó principalmente, digamos, un personaje, Miguel Blanco, que se presenta en IDEA, donde planteó prácticamente un debate sobre el fin del ciclo, sobre un montón de delegados empresariales o ejecutivos. O sea, prácticamente ha sido un planteo político, ¿no? Un debate de ideas al respecto. La primera conferencia la dio una persona, Hernando de Soto, un mercenario, digamos, al servicio de Fujimori, y que tomada lo denominó Hernando de Soto. Bueno, pues, de alguna manera empezó a plantear desde, bueno, situaciones, digamos, de cierta economía social a las posturas absolutamente neoliberales que hoy en día desarrolla este personaje. En las otras cosas, digamos, IDEA plantea que somos protagonistas de cambio, o sea, asumen que somos protagonistas de cambio, que ya dimos, trataban de estar cambio. Realmente, en este sentido, caben un montón de cosas, digamos, al respecto. También hablan de una educación, de un compromiso impostergable. ¿Qué compromiso impostergable plantea ir a la educación? O sea, realmente, el compromiso de la creación de las universidades, digamos, de las AES y el resto de las universidades del país, en fin, también, este, ha habido potencial para el desarrollo de la Argentina y con planteos, digamos, de tipos como Arrangul, que planteaba aspectos de derrame, digamos, de la actividad social, porque lo único derrame que él hizo es en ayer, ¿no? O sea, es algo. Javier Constantini, que era de McKinsey, director de McKinsey, Chile, una consultora que ha participado en la privatización de la del Estado. En fin, yo y otro personaje, digamos, por el estilo. También, lamentablemente, Pepe Nun, digamos, donde también ha expresado sus estructuras. Hay peor cosa que un sentido. Sí. Hay peor cosa que un sentido. Y también, digamos, algunos planos son narcotráficos y otras cosas. Quiero decir que hay un escenario de planteos que merecen tener alguna contestación. Quizás este foro de tecnología, industria e energía, quizás que son los aspectos más densos, más fuertes, creo que debería estar abierta, debo plantearse un debate y contestarle a, como si fuera un programa, digamos, a una especie de debate en el sentido de que, realmente, desde el campo nacional y popular, podemos expresar muchísimas más ideas que las que se planteó ahí. Bueno, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias.